bien chicas vamos a empezar con este maquillaje es un maquillaje súper súper natural el día de hoy traigo este como se dice como enterizo me encanta el color está súper súper lindo así que me he puesto en mente en hacer un maquillaje con este color de aquí va a ser súper sencillo porque esto ya tiene bastante color pero lo que le va a dar ese boom al maquillaje va a ser el labial vamos a empezar primero por poner un poco de polvo voy a estar usando este polvo de aquí es un polvo transfusivo para ayudarnos a matificar un poquito ya saben que si tienen la piel grasosita en las áreas donde tú eres grasosita te pones el polvito frentecilla y ahí quedamos vamos con el siguiente paso y vamos a poner un poco de blush voy a estar usando este de aquí el de tart en el color quirk y cualquier blush que ustedes tengan el que sea su favorito vamos a poner un poco por aquí ustedes saben que el blush le da un toque natural y bonito a el rostro también pueden adquirir este color tomando un vaso de jugo de betarraga y van a ver que en una hora tienen un blush super natural ya que la venta maga va a ayudar con el pigmento rojo de tus cachetitos ahí estamos y ahora sí vamos a pasar a lo que viene siendo nuestras pestañas vamos a pasar a rizarlas bien voy a usar esta máscara de aquí cualquiera que ustedes tengan su preferida yo tengo esta en estos momentos así que es esa la que yo estoy usando es la de benefit la bad guy me gusta porque alargan las pestañitas ahí estamos si quieren pueden poner máscara en la parte de abajo yo voy a omitir ese pasito y ahora sí vamos a pasar a lo que viene siendo iluminador voy a estar usando este de aquí el de alf el que ustedes tengan tengo este de aquí y voy a poner un poquito simplemente en la parte de mi nariz y voy a poner con mi dedo no voy a llevarlo a los cachetes solamente en la nariz y con mi dedo voy a pasar a poner iluminador en la parte de mi párpados lo voy a subir y vamos a poner de un solo color nuestros párpados lo mismo del otro lado simplemente con nuestro iluminador nos va a servir para maquillar nuestros ojitos también vieron que me manché un poquito aquí no hay problema lo dejamos secar y luego lo retiramos con un hisopo y un poquito de crema de ojos bien aquí está mi crema de ojos les recomiendo esta es de la marca misha es una marca coreana buenísima buenísima es súper hidratante y nutritiva le voy a poner un poquito de mi crema la voy a esparcir por mi hisopo y vamos se me deslizó por la mano bien vamos a sacar el producto ahí estamos y ya está vieron ahí quedó cuando les pase eso cremita de ojos quedan perfectas vamos a pasar ahora por el labial este es un labial que me encanta este es el de revlon se llama hd lava es en el color y es en formato de gel me encanta el formato del colorete y ahí está miren este color divino 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 y vamos a pasar a pintar nuestros labios ahí está me encanta que deja los labios super jugositos y deja un brillo super espectacular así que vamos a ponerlo por aquí vamos a pasar para el lado del cabello yo me hice una trencita el día de ayer así que voy a pasar a soltar mi trencita voy a agarrar mi crema de peinar voy a estar usando esta de la marca sabital contiene biotina y sábila ahí está huele super super rico huele super super rico ahí está vamos a echar un poquitín ahí me ayudo con un poquito de agua en mis manos los voy a pasar a frotar de esta manera y voy a hacer mi línea y ahora si voy pasando la crema de peinar también me va a ayudar esta crema para controlar el frizz del cabello ya que ahorita el clima está un poco húmedo y yo tengo a tener a tener mi cabello estilo leoncita y esta crema es magnífica porque me la ayuda a controlar super super chévere bien una vez que ya pusimos la crema de peinar vamos a pasar por los accesorios voy a estar usando un anillo este de aquí es un tattoo de agua que estuve con mi sobrinito así que yo me puse uno y ya se puso otra así que este es mi tatuaje luego en otra mano también voy a estar poniendo otro anillo ahí está y luego lo voy a estar acompañando con unos aretes estos son unos aretes dorados me encantan estos los compré en la tienda forever 21 creo que cada uno me costó creo que 6 dólares no cada uno perdón el paquete sino que compré varios y creo que estaban en 6 dólares no creo que haya sido más de eso ahí estamos ahora sí vamos a terminar con el lado del cuerpo y yo voy a estar agarrando mi brocha voy a agarrar un poco de crema para el cuerpo y la voy a poner en las partes donde quiero poner iluminador ahí voy a poner crema en mis codos vamos a ponernos perfume también voy a estar usando este el de Ainara de Saison este recién lo adquirí este año mis papás se fueron de viaje y les pedí que me trajeran este perfume de aquí huele súper súper rico tanto para la mañana como para la noche huele espectacular que es un perfume súper súper rico con aromas florales también tiene toques dulzones es por eso que me gusta mucho así que ahora sí sigamos voy a agarrar una brocha esta está marcada especial que es para el cuerpo voy a agarrar un poco de mi iluminador ahí está y mientras que la crema está todavía húmeda no se ha absorbido le voy a poner a pasar el iluminador por este lado de aquí entonces cuando cuando nos caiga los rayos del sol va a reflejar el iluminador y vamos a ponerle un poquito más con los dedos creo que sale mejor con los dedos ahí está miren ese brillo súper súper chévere en la parte de los hombros que queda súper súper lindo cada vez que uno se hace un escote o tiene un escote es bonito poner iluminador porque se ve súper radiante cuando cae el sol bien chicas ya tenemos el look del día de hoy les muestro mi outfit a ver tengo esto de aquí tengo este cinturoncito de aquí unos pantalones mom mom style y tienen la parte de abajo como rotica a ver ahí están miren la parte de la rodilla está así rotica la estoy acompañando con unas sandalias negras así que ahí están chicas el outfit del día de hoy espero que les haya gustado mucho el outfit también el maquillaje voy a salir con mis papás a comer así que nos vemos hasta otro videito y y y y y y y y